Hola, buenos días a todos los amigos que nos ven. Aquí andamos visitando una de las áreas más bonitas que tiene Washington D.C. Un parque. Se respira mucha tranquilidad, hay muchas personas corriendo. El clima está medio frío. Se puede apreciar los aviones. Las gaviotas volando. Un lugar muy bonito para venir a caminar, a pasear. A esta hora de la mañana, relajarse. Por el otro lado se miran todos los edificios de la ciudad. Está muy bonito, muy bonito el ambiente. Se respira bastante tranquilidad. Ahora... ¡Gracias!